Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue Lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si no te tengo lloro Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Gracias por ver el video.